Mis padres eran unas personas increíbles, tenían mucho poder y reinaban un pueblo con mucha sabiduría. No tengo ilustraciones o escrituras que lo comprueben, porque la historia del reino fue borrada en este mundo. Y las únicas pruebas que tengo, están dentro de esta torre. Esa torre la mandó a ser mi padre, ahí es donde dormía cuando apenas era una cría. Y mi mamá me regaló una caja musical, que tiene una melodía muy relajante y misteriosa. ¡Wow Itka! ¡Tienes muchas cosas de princesas! ¡Eres una princesa! ¿Podemos escuchar la melodía de la cajita? ¡Oye! ¡No deberías estar aquí! ¡Este lugar es privado y muy apreciado por mí! ¡Y serás castigado por invadir propiedad privada! Pero Bruni me dijo que podía entrar. Lo siento Itka, vi la puerta abierta y creí que podíamos pasar. Ay, en ese caso, si Bruni te dejó pasar no hay problema. Pero no toquen nada, ¿entendido? ¿Oíste eso Bruni? ¡Esta vez no valió! ¡Sí! ¡No hay consecuencias! ¿Qué tal si celebramos un poco? ¡No! ¡Porque luego rompemos cosas! ¡Jejeje! ¡Tienes razón conejo!